¿Qué ha pido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos, señores, a una, digamos, review de Snapchat, señores, pero no solo review de Snapchat, sino ya está la noticia de cuándo van a sacar la otra actualización, señores, de Minecraft, la 1.4. Ya dijeron que el 24 de octubre viene la actualización a full para el Minecraft de PC, entonces, pues está cabrón, ¿no? Porque para los que juegan Xbox, la pinche actualización se está tardando un chingo, y para los de PC ya viene otra actualización, entonces, nunca, nunca va a alcanzar realmente el Minecraft de Xbox al de PC, es imposible. Pero bueno, señores, ¿qué cosas nuevas hay en este Snapchat? Aparte de esa notición. Bueno, señores, pues como pueden ver, aquí los mundos superplanos ya tienen árboles, antes no tenían. Ustedes ponían un mundo superplano y si se encontraban un pinche arbolito, puta, qué pinche suerte tenían si se lo encontraban. Pero aquí ya no, aquí ya al generar el mundo, este, ya se pueden, ya puedes meter un poco de biomas en base a algunos comandos. Algunos comandos que no me sé, pero aquí el mundo lo hizo random, ¿no? Tal cual lo pone uno, superflat, este, elige la configuración y listo. Eh, pero, pero si ustedes van a poder configurar los procesos, me imagino que van a sacar una lista de comandos para agregar más cosas. Puedes agregar montañas, puedes agregar, este, supongamos que quieres, no sé, un supercuadro totote de dentro, pues se puede, este, no sé, moverle, ¿no? Moverle varias cosas. Bueno, entonces es una de las cosas que agregaron, no agregaron muchas cosas, pero ya dijeron que ya vienen para el 1.4. Arreglaron muchos bugs, eh, y, pues como pueden escuchar ya, ya muchos de los sonidos son diferentes. Escuchan como camina en madera. Ya muchos de los sonidos son diferentes dentro del, del Minecraft. Y, bueno, vamos a ver, oh, sí, algo que agregaron es la función, suponiendo que tengas, a ver, pero, vamos, vamos a poner esto aquí. Hagan de cuenta que, ¿cómo les explico esto? Suponiendo que tú tengas un bloque en tu inventario, déjenme quitarme este pedo, game, no, cero, ahí está, ¿qué pedo? No, ¿cómo escribir? ¡Bua! Ahí está. Suponiendo que tienes estos ítems en tu inventario, ¿no? Entonces tú los quieres colocar en estas partes de abajo, es como un shortcut, como si le apretara yo shift para mandarlo para abajo. Si yo le aprieto shift, pues se va para abajo, ¿no? Este directito se acomoda, así como si le pongo shift y se aparece para arriba. Pero supongamos que yo quiero meter esta madre en este, en vez de que se mete en este cuadrito. Entonces yo voy a poner el cursor sobre el slab, digamos, o sobre el ítem que quiero mandar a esta parte, y le voy a picar el número uno. Muy bien, y se me olvidó que picándole el nueve dejaba de grabar. Ok, Rosa, déjenme continuar con la explicación. ¡Ta madre! Si ustedes, por ejemplo, quieren este en el 7, en el cuadrito 7, bueno, pues nada más el cursor, pican el 7 y se va para acá. Si ustedes quieren este en el 5, bueno, pues nada más el 5 y se va para acá. Este en el 1, bueno, el 1. Este en el 3, este en el 2 y este en el 4, ¿no? Y listo. Es una manera más fácil de acomodar las cosas. Y son shortcuts, ¿no? Para creadores. Les digo que estas actualizaciones vienen mucho para creadores de mundos, porque es más o menos lo que, lo que yo digo que está pegando un poquito más. Que le está pegando a la gente de Minecraft. Entonces, pues eso ayuda, ¿no? Ayuda a que manejes tu inventario mejor. Ahora, otra cosa que llegaron es con las puertas. ¿Cuántas veces? A ver, espérame. ¿Cómo es? Ya las puertas no las vas a poder abrir con el cursor izquierdo. ¿Cuántas veces nos chingaron una pinche palanca a una puerta por andar abriéndola con el botón izquierdo? Bueno, ahora... Ok, ahí está. Ahora esto ya no va a aplicar, señores. Esto ya no va a aplicar. Ustedes ya no pueden abrir la puerta con el botón izquierdo. Y que será fuerza con el derecho. Ok. Bien, ahí le di en la madre como quiera. Ahí como se escucha cuando chingas la madera, ¿eh? Ok. Y para abrir, igual ya no se puede con el botón izquierdo. Antes sí podías apretarle y listo. No, ahora tiene que ser a huevo con el derecho. Eso ya quedó deshabilitado, raza. En esta actualización. Y finalmente... El fuego... Bueno, esto... Digamos, pongámoslo así. El fuego le bajaron galleta. Porque antes el fuego se pasaba a todos los árboles y lo que sea. Bueno, supuestamente aquí ya no pasa eso. Ya el fuego está más controlado. Deja, a ver... Está lighter. Y vamos a poner... Árboles... Árboles... Y luego acá es... ¿Cómo escribe mil? Así. Ok. Está. Es una pequeña siembra, señores de arbolitos. Se supone que el fuego ya no se esparce tan cabrón. Ahora eso dice. Ahora eso dice. En teoría... No se esparce. Ahí está, eh. Ay, wey. Te siento una pinche... Comunidad, señores de arbolitos. A ver, lighter. Ay. ¿Cómo se...? Ah, sprint and steal aquí, no lighter. ¿Qué pedo conmigo? Ok. Vamos a quemar este pedo. El go-tac. ¿Ven? Se supone que el fuego ya no se expande tanto, o sea... Eh... Ahí, acá se apagó, ¿no? En las hojitas. O sea, si se quema... Si se quema una parte rápido, ya no se expande tanto. O sea, no permite que se vaya tan cabrón. Pero bueno, en esta ocasión, pues creo que sí. No, pero antes por decirse se quemaba todo alrededor. Se quemaba mucho más. Ahorita ya es... Y es como que más controlada, la cosa más pareja. Porque luego dejaba... Dejaba, no sé, un pinche cuadrito por ahí volando. Y decías, ¿qué pedo? Entonces ahorita aparentemente, miren, se expande ya más parejo el fuego. Queda acá más... Más locochón. Ay, güey. Y creo que ya, señores, ya es todo de... De Snapses y cualquier otra cosa que haya. Con gusto... Con gusto les traeré. Y pues acuérdense que... Eh... La actualización sale el 24 de octubre. No creo que haya ya más... Más Snapses, ya que ya anunciaron cuándo es la actualización. Final. Así que... Pues ya es todo, racita. Espero que lo disfruten. Y nos vemos en otro video. Bye, bye.